Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andrea, pero igual me puedes decir Andy, suscríbete a mi canal y ayúdame a compartir mis videos Como lo miran en el título, vamos a hacer preguntas y respuestas Subí en mi historia que si alguien quería un saludo, que me mandaran captura de su Instagram y que yo los iba a estar saludando Y ahí les va mi intro Ok, la primera pregunta es ¿Cuántos años tengo? Tengo 18 años y los acabo de cumplir el 18 de septiembre La segunda pregunta, ¿Por qué tan guapa? La verdad no sé, así me hizo mi mamá No me considero bonita la verdad, pero muchas gracias La tercera pregunta, me dicen que ¿De dónde soy? Estoy viviendo aquí en Guadalajara Ahora nací en aquí en Guadalajara, Jalisco La cuarta pregunta dice ¿Tienes novio? No Hay destinos peores que la muerte No tengo un novio por el momento La cuarta pregunta, ¿Cuánto mido? Pues la última vez que me midí, me di a 1.53 ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 conmigo La otra pregunta dice ¿Cómo soy con mi familia? La verdad, pues no soy perfecta Pues me la llevo bien con mis hermanos, con mis papás y así Hemos tenido discusiones pero leves y la verdad ¡Puto camión! Pero pues la verdad, me la llevo bien Todo tranquilo, todo chido La otra pregunta dice ¿De qué te arrepientes? La verdad me arrepiento tanto en haberme peleado La mosca Me arrepiento en no haberle puesto tanto esfuerzo a la secundaria y así Pero es que la verdad, pues Uno cuando va en la primaria, pues hace su desmadre Se las pinté y cosas así Y pues la verdad, sí me arrepiento en haberme la pinteado En no haber hecho mis trabajos y así Y la verdad, sí, me arrepiento de eso La otra pregunta dice ¿Cómo te gusta que te diga? Pues, me gusta que me digan Andrea Pero pues todos me dicen Andy Entonces pues, no sé Otra pregunta ¿Has llorado por alguien? La verdad, sí Pero es que todos van a decir ¿Pero por qué? ¿Por qué lloras por alguien? La verdad, es que si tú no tienes sentimiento La verdad, yo sí Sí he llorado por una persona Pero la verdad, poco a poco se va Dejando de querer a esa persona Así como la que hiciste, así la dejas de querer Y pues, sí, he llorado por esa persona Bueno, por muchas personas La otra pregunta dice ¿Qué tipo de música te gusta? Pues a mí me gusta de toda Me gusta la banda Kazoo Me gusta reggaetón Bueno, yo la verdad, escucho de todo La otra pregunta dice ¿Desde los cuántos años empezaste a tomar? Pues empecé como a los 15, 16 La verdad, yo no tomo Es rara la vez que yo tome En Navidad sí he tomado y así Me pongo bien peda y así Pero yo no me considero de que soy Así Que pisteo mucho La verdad, yo no pisteo No No, quítate ¿Tendría 5 o 6? ¿Tuviera? Sí, no te tenemos Tuviera la verdad Una niña y un niño Quiero tenerla Ignore mi papá Que se me mira la foto ¿Cuántas veces te casarías? La verdad, me casaría nada más una vez O dos veces Depende, depende Porque si no Es que la verdad Yo Si tuviera una relación Súper, súper bonita Y si me casara Y si no O sea, es que no la lleváramos Súper bien La verdad Yo Prefiero Nomás esa Esa vez Que me casaría Que no te gusta De las personas Como de novios O algo así Perdón Pues que sean Mentirosos Este Que Pues que Como Pues que me gusta Pues que no sean mentirosos Y que no jueguen Con los sentimientos De unos Y así Yo por eso A mis hermanos Les digo Que no jueguen Con las niñas Porque pues yo soy Su hermana Y no les gustaría Que me hicieran Eso a mí ¿Cómo te sientes Al respecto A hacer video? Pues lo voy a decir Como yo pienso En esa pregunta Pues me siento Súper bien Me siento Bien Nomás que A veces me aguito Porque digo Bueno ¿En qué estoy fallando yo? ¿En qué? O sea ¿No les gustan mis videos? ¿O porque casi no tengo vistas? ¿O así? O a lo mejor Porque No tengo Suscriptores tantos Pero créanme Que cuando tenga Esos suscriptores Yo a las personas Que ellas Que esas personas Me apoyaron Yo la verdad Se los voy a agradecer Demasiado Y pues Yo a esas personas Les tengo Mucho, mucho cariño Aunque no se los demuestre Pero la verdad Es que sí Los amo ¿Has cometido una locura Por amor? No O Pues la verdad Lo que he cometido Es Que Puto camión He dejado abajo A mi papá Por muchas personas Que o sea Como mis novias De tu pasado De mi pasado De mi pasado Pues me titú Siempre fui una niña Muy desmadrosa Pero No lo era Porque quería llamar la atención Simplemente Que porque me hacían bullying Y así Y así pues yo me Trataba como de defender Pero la verdad Creo que Empeoraba las cosas Porque en realidad Pues Pues tuve muchos problemas De Por estarle Por estar haciendo el escaso A esas personas Que me molestaban Y así Era de Como de que Yo me defendía Y el último Pues Era la problemática Y yo Los maestros Nunca Nunca como que Me pusieron atención No sé si era Porque No me iba tan Arreglada O bonita Así se podría decir Pero la verdad No tiene uno Atención de los maestros Tienes un hermano celoso La verdad Si Es bien enfadoso Cuando voy a la tienda O algo así Y Y me empiezan a Chiplar los muchachos Y así Él como que Se enoja Y así Pero es un estrés Tener un hermano celoso Ay como chingando Algo que no te gusta De ti No me gusta Mi papada Ni mi nariz La otra pregunta No sé cuántas Vayan ¿Cuál es tu peor Decepción? Decepción Quiero que me pongan Los brillos Aquí Es que no sé No sé cómo explicarlo Saludote para Anthony Sánchez Un saludo Muchacho Gracias por el apoyo Te lo agradezco De todo Y un saludote Pero un gran saludote Para Kevin Reyes Te adoro Eres un súper Amigo La verdad Te adoro demasiado Te has ganado Mi corazón Tenemos mucho hablando Y pues la verdad Eres súper 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 Tierno Conmigo Y la verdad Te lo agradezco De todo Un saludote Para Yadira Que diario Mira mis videos La amo Te mando Unos besotes Y otro saludote Para José Y otro saludote Para Aram Pedrosa No sé cómo lo mencionas O cómo se menciona No sé la chingada Pero un saludito Para ti Y otro saludote Para José Un saludo Para usted Y otro saludo Para Isa Salinas Muchos thank you Por el apoyo Y el último saludo Para Alex Valenzuela Que por cierto Me dijo Que le mandarán A solicitud Si no encuentran Como Alex Valenzuela Vayan No agreguen La muchacha Quiere Quiere tener Novia El amigo Y pues Si youtube Quieres un saludo Solo mándame Captura Que estás Suscrito A mi canal Y que Me estás siguiendo En tiktok Y en instagram Y yo les voy a mandar Un saludo Y pues aquí llega el video Espero que les haya gustado Demasiado No olvides suscribirte Y darle like Y compartir Adiós